Y este miércoles las comisiones de Medio Ambiente y Hacienda, la Cámara de Diputados, aprobaron una ley corta para aprobar los 35 millones de dólares necesarios para organizar la Conferencia de Cambio Climático de la ONU, la COP25. Para profundizar en el tema nos acompaña hasta ahora la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmid. Ministra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, Ministra, la primera pregunta, más allá del tema del dinero, que aquí un poco la polémica no ha estado envuelta en los montos quizás de esta reunión, sino que en Chile hoy día está capacitado para organizar este evento que es gigante en el mes de diciembre. Se lo pregunto sobre todo porque no hay un lugar hoy día todavía confirmado para realizar el evento y también por el tema del hospedaje, porque quizás 25.000 personas de una sola vez en Chile, en Santiago, es difícil porque la capacidad sencillamente no da. No, estamos más que capacitados para recibir la COP en Chile. Esto es un evento mundial de tremenda importancia. Y el primer objetivo es justamente accionar el combate al cambio climático. Vamos a tener la COP25 en nuestro país. Tenemos una capacidad hotelera de más de 34.000 camas. Tenemos una posibilidad de gente que venga entre 20.000 y 25.000, pero distribuido además en tres semanas. Por lo tanto, tenemos una capacidad hotelera más que suficiente para recibir a nuestras visitas. También, justamente, tenemos los lugares para poder tener la COP en Chile. Tenemos tres alternativas de lugares para hacerlo. Estamos justamente negociando los valores de estas alternativas. Necesitamos la aprobación del Congreso de los recursos para poder hacerlo. Y muy contenta con esta aprobación unánime en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Medio Ambiente, después tanto en la Comisión de Hacienda, de la Cámara, para contar con los recursos necesarios. Pero, en alguna parte tiene que apretar el zapato, le digo yo. ¿Por qué? Porque usted pidió ante la ONU que se atrasara un poco el tema hasta el mes de enero. Y le dijeron que no. Nunca se pidió. ¿Nunca se pidió? ¿Eso es fácil? No. Lo que pasa es que la carta que filtró la tercera es la carta que se envía por parte del país sede de la COP, en este caso Chile, proponiendo dos fechas al Comité, al Buró de las Naciones Unidas, que es quien decide finalmente la fecha en que se realiza la COP. Chile propuso dos fechas, diciembre y enero, y manifestó justamente su intención de que fuese, y preferencia de que fuese en enero, por las condiciones de vacaciones y la ciudad más descongestionada. Pero, dado que hay países que por su fecha religiosa no pueden venir el mes de enero, se optó por la opción del mes de diciembre. Chile está plenamente capacitado. Es un desafío mayor, lo dijimos del primer momento. Sin duda, este es el evento más masivo que ha organizado en nuestro país, de la cumbre del 62. Nos encantaría tener más tiempo para organizarlo, pero la acción climática no permite dubitar. Ante la bajada de Brasil, Chile toma el liderazgo y justamente para dar un símbolo al mundo, que solamente existe una posibilidad de desarrollo sustentable para el mundo, y ese es con una acción climática efectiva. Sí, Ministra, usted dice que esto es parte del procedimiento habitual, esto de enviar estas cartas, de ver otras alternativas incluso de fecha, y dice además que le habría gustado haber tenido más tiempo. Me surge la duda, ¿es habitual que este tipo de eventos tan relevantes que involucran tantos esfuerzos, incluso en materia de coordinación logística, de seguridad, se tengan que organizar tan encima? Lo digo porque es menos de un año el plazo que tiene para poder organizarlo. Bueno, claramente no es lo habitual y justamente dado que Brasil se bajó de la COP, cuando le tocaba a América Latina solamente unas semanas antes de la COP24 en el mes de diciembre de este año, es que Chile justamente levanta la voz por la acción climática y propone que esta no quede vacía y Chile se pone como sede. Por lo tanto, es una acción de un liderazgo, de un compromiso político, de una voluntad política de primer nivel que nos convoca y nos debe convocar a todos los chilenos por uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad hoy, que es justamente el cambio climático. Ministra, ¿no es incongruente ser organizador de esta cumbre y al no haber firmado los acuerdos de Escazú, para que la gente entienda su casa, este acuerdo de Escazú lo que busca es potenciar el acceso de información a la justicia de las comunidades que puedan verse afectadas ante la concreción de un proyecto que involucre al medio ambiente? ¿No es incongruente que Chile organice pero no firme los acuerdos de Escazú? No es incongruente porque son dos cosas muy distintas. Justamente el acuerdo de París lo que establece es la soberanía de cada uno de los estados para establecer cómo hace su ruta para limpiar sus economías. En cambio, lo que establece el tratado de Escazú en conjunto con otros tratados firmados puede llevar a Chile a tribunales internacionales por situaciones con, digamos, otros países. Particularmente el tratado establece un trato preferencial para los países sin costa, nosotros tenemos actualmente un juicio en la Haya por el lío Silala con uno de nuestros países vecinos. Por lo tanto, el presidente ha decidido por un tema de soberanía nacional postergar su ratificación hasta que nosotros tengamos la seguridad de no poner en juego la soberanía de nuestro país con esto. Ministra, usted utiliza el concepto postergar. ¿Eso significa que ahora se está en estudio y que existe alguna posibilidad que efectivamente se pueda suscribir? El presidente Piñera lo ha señalado con mucha claridad. Nuestro país ha decidido postergar la firma del tratado de Escazú. Justamente estamos con un juicio, como he señalado hoy día, una corte en tribunales internacionales con un país limítrume por el río Silala. Y por lo tanto, nosotros vamos a postergar la firma de este tratado asegurando plena soberanía de nuestro país sin ponerla en riesgo. O sea, postergar de manera indefinida. No hay plazos, no hay festas que se hayan fijado para poder analizarlo o tomar una determinación. Hasta garantizar justamente en parte de este juicio que no tengamos ningún problema y poner en riesgo la soberanía de Chile. Ministra, uno leyendo también agrupaciones como Greenpeace, ellos dicen por ejemplo que también suena poco... a ver, no sé si incongruente no es el concepto, pero que un país que tiene el 40% de su matriz eléctrica en base a carbón, que 9 de las 10 ciudades más contaminadas de América Latina están en Chile, que miles de ciudadanos viven en zonas de sacrificio, vimos el episodio que ocurrió en Quintero solamente aquí en el verano y hemos visto otros ocurridos en el último tiempo. ¿Hace sentido que un país con ese tipo de eventos, con ese tipo de episodios, organice algo de este nivel, siendo que tenemos mucha ropa sucia en casa? Bueno, qué buena la pregunta, porque justamente ser sede de la COP no significa que sea un país que es un paraíso en la tierra. Ningún país que ha sido sede de la COP, no lo... Es Polonia, no lo ha sido Marrakech, no ha sido ningún país sede de la COP, un paraíso en la tierra. Todos tienen justamente un proceso que necesitan ser transformados para ir hacia una economía limpia y avanzar en la lucha contra el cambio climático. Lo que muestra ser sede de COP y tener su presidencia es la convicción y el compromiso y voluntad política del más alto nivel de avanzar con mayor celeridad en esta transformación. Y para eso requerimos sumar a todos los actores políticos. Y eso es lo que hoy se celebra en la decisión del presidente Piñera, esa convicción política del más alto nivel para avanzar con más fuerza en esa transformación en el combate al cambio climático. Ministra, usted mencionaba ahí que esta decisión de que Chile sea sede de esta importante reunión tuvo que ver mucho con que Brasil finalmente se bajó y no pudo albergar este importante encuentro. ¿Era lo más adecuado ofrecer esto considerando lo que ya estábamos comentando? El tiempo que se tiene que organizar de aquí a diciembre, todos los elementos que hay que considerar, además del dinero, este costo que se está pidiendo al Congreso, que son 35 millones de dólares. ¿Por qué está 62, Pati? O sea, los 35 es un poquito más cara. Claro, el dinero que se está solicitando al Congreso son los 35 millones, pero alguien que nos esté viendo puede decir, bueno, es muy relevante este tema, pero tal vez son dineros que se podrían haber invertido de otra forma en nuestro país. La acción climática y el calentamiento global es uno de los problemas más importantes que enfrenta la humanidad hoy. Combatirlo es prioritario. No solamente disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, donde Chile contribuye muy poco en el total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, pero donde Chile es uno de los países más vulnerables del mundo ante el cambio climático. Por lo tanto, adaptarnos al cambio climático es fundamental si no queremos tener costos gigantescos en nuestras ciudades y a nivel local que nosotros necesitamos justamente combatir. Por eso, no solamente es adecuado que Chile haya tomado el liderazgo en esta materia, sino que es profundamente celebrado por la comunidad internacional que Chile tenga la convicción política del más alto nivel de avanzar con mayor solidaridad en esta transformación y hacer del cambio climático, de esta lucha que nos debe unir a todo, un tema global. Ministra, esta cumbre en Chile que se va a realizar entre el 2 y 3 de diciembre de este año va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a los expertos aquí, van a entrar en rigor varios de los cambios que se tomaron en el Acuerdo de París. Un acuerdo de París en que, por ejemplo, se compromete a que la temperatura del planeta no aumente en 2 grados de aquí hasta fin de siglo. Pero la primera economía del mundo, la más importante, se bajó del acuerdo. ¿Qué rol va a tomar Chile justamente cuando, quizás, la economía más grande del mundo no cree en esto? Bueno, justamente por eso hace hoy día más necesario que nunca avanzar con mayor convicción y voluntad política de alto nivel en esta materia. Cuando vemos, ¿verdad?, justamente la situación de Estados Unidos o la bajada a último minuto de otros países en ser sede de la COP, nos demuestra que si nosotros no tomamos un liderazgo en esta materia, la lucha contra el cambio climático en el mundo puede verse afectada. Creemos que es justamente en este momento de crisis donde el informe científico ha demostrado claramente que las contribuciones de los países no son suficientes para combatir el cambio climático y alcanzar un aumento de temperatura inferior a los 2 grados Celsius, es que es necesario avanzar con mayor fuerza y convicción y hacer de todos los países miembros, ¿verdad?, alcanzar los acuerdos necesarios para permitir avanzar. Necesitamos convocar más, criticar menos y justamente movernos más por la acción climática en el mundo. Claro, o sea, en lo que se refiere a la convicción y a la necesidad de este tema, yo creo que hay un respaldo transversal. La duda queda en términos prácticos, ¿de qué manera se puede avanzar en estos plazos, estas metas tan exigentes como las que mencionaba Andrés, cuando Estados Unidos no es parte del compromiso? Entiendo que de todas maneras en términos prácticos Estados Unidos sigue participando, porque esto toma un tiempo, ¿no? Así es, son 7 años desde que un país anuncia su deseo de retirarse hasta que ese retiro pueda ser efectivo. Por lo tanto, Estados Unidos es hoy miembro y parte justamente de la COP, los vamos a estar esperando en la COP25 y esperamos trabajar conjuntamente con ellos para poder avanzar en una acción climática más efectiva. Claro, pero ¿es miembro para bien o para mal? O sea, lo digo siguiendo los lineamientos de la mayoría de los países o lo que hemos escuchado del propio Donald Trump. Bueno, estamos viendo justamente que el compromiso que ha adquirido en sus NDC Estados Unidos en la COP21 se hacen justamente obligatorios para haberlos asumido. Que adquiera nuestros nuevos compromisos requiere, ¿verdad?, de nuevos tratados y para eso necesitamos no restar a nadie en la discusión, no criticar a nadie en situaciones que están pasando los distintos países, sino que al contrario convocarlos para poder buscar maneras en que ellos puedan ir avanzando en esa transformación. Ministro, hoy día el tema medioambiental sin duda es de mayor preocupación a nivel mundial. Usted va a ser presidenta de la cumbre. Cuando ocurra obviamente el país anfitrión, el ministro del ramo, en este caso usted va a ser la presidenta. No siempre el ministro del ramo, no, muchas veces el ministro de relaciones exteriores, otras veces han sido otras autoridades. Pero usted va a ser la presidenta. Así que me siento muy honrado que me hayan designado como presidente y haré todo mi esfuerzo para hacer de Chile una gran COP y una gran negociación. ¿Cuál va a ser quizás el punto donde más le va a poner hincapié? No creo que en términos políticos usted o el presidente de la cumbre vaya a manejar la tabla de los temas, pero ¿cuál va a ser el punto en que más hincapié se va a poner? Bueno, claramente el tema lo decide, que se centra la discusión específica de los Estados, lo define las Naciones Unidas en la Oficina de Cambio Climático. Pero el secretario general de las Naciones Unidas ha sido muy claro en cuáles deberían ser las aspiraciones de la COP25 y tienen que ver con la ambición. ¿Cómo avanzamos en ambición? Y cuando hablamos en ambición estamos refiriendo a los dos pilares de la acción climática. Uno, en mitigación, cómo avanzamos en la transformación hacia un desarrollo limpio sin emisiones de gases de efecto invernadero, pero por otra, cómo avanzamos en la adaptación. Y aquí es claramente donde tenemos que jugar un rol muy importante porque se tiende a quedar y olvidar esta pata, este pilar de la acción climática que nos afecta muy fuertemente dado justamente la vulnerabilidad que tiene Chile ante el cambio climático. La adaptación, cómo invertimos para transformar nuestro proceso productivo, para saber que nos estamos calentando, que vamos a tener más marejadas, que vamos a tener justamente inundaciones, que vamos a tener lluvias que son intensas en cortos periodos de tiempo. Necesitamos cambiar nuestro sistema de regadío, cambiar nuestro sistema de plantaciones. Todas esas medidas de adaptación tenemos que avanzar con mayor celeridad y tienen un impacto muy importante en la población. Sí, Ministra, un último punto en este tema. Usted mencionaba que en lo que se refiere al recinto, al lugar que va a albergar este COP25, ¿están viendo algunas alternativas? No sé si nos puede contar cuáles son esas tres alternativas. Este evento requiere explanadas muy grandes, ¿verdad? Donde se montan unas especies de, la palabra carpa quizás suena muy poco, unas estructuras livianas, vamos a llamarlo de alguna manera, que son móviles y que se adaptan a las diferentes necesidades. Así lo han hecho las últimas COP, tanto la COP de Marrakech, la COP de Lima, etcétera. Y por lo tanto, lo que necesitamos es una explanada muy grande. Tenemos tres que están listas y disponibles para que lo hagamos, pero estamos cerrando, como les contaba anteriormente, el tema ya financiero final, con los recursos aprobados por el Congreso. podamos proceder a su cierre y les vamos a anunciar ya en las próximas semanas cuál es el lugar específico. ¿No nos puede contar ahí cuáles son esas tres finalistas? No, les puedo adelantar a personas planadas, muy grandes, que tengan buen acceso para la ciudadanía. Ministra, antes de despedirla, una pregunta, va a ir al recital de Paul Macarnia, ¿no? No tengo que trabajar, estoy aquí en el Congreso. No, me encantaría. Y muy agradecida de la invitación. Y además, vamos a entregar un premio especial de medio ambiente. Tengo que trabajar, ¿no? El jefe está muy feliz que yo esté trabajando, no crean que no. Ya, Ministra, muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Que la vayan bien, chau, chau.